Ricardo, comenzaron las vacaciones de invierno, hay que entretener a los niños. ¿Qué es lo que ofrece Rosario en materia de esparcimiento, de entretenimiento para otras chicas? Bueno, la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario ha preparado una agenda suculenta para las infancias y también para los adultos. Nuestras propuestas que tenemos desde la ciudad es pensada con los niños y los adultos en los cuales puedan imbrincarse en la trama ciudadana. Y bueno, estamos acá, de fondo, la Isla de los Inventos, que forma parte del tríptico de la infancia, que en estas vacaciones de invierno amplió su agenda de martes a domingos, en horarios cada uno con sus particularidades, para que los chicos y las familias puedan transitar, venir, jugar, descubrir, explorar y aprender. Esto que es de la Secretaría de Cultura es una de las tantas propuestas que tiene la Municipalidad de Rosario. Hay espacios para las lecturas distribuidos en las plazas, el Centro Cultural Fontana Rosa, con una feria de libros de literatura para las infancias y las juventudes. Entonces, en los centros de distritos, actividades con proyecciones y propuestas de narración y teatros. Así que la agenda es suculenta e interesante para la ciudadanía. Todo esto, bueno, por las vacaciones, pero existe la posibilidad de que se extienda en el tiempo todos estos talleres de lectura, las actividades para los chicos. Bueno, nosotros estamos ya transitando la mitad de la última semana de vacaciones de invierno. Y como sabemos que hay otras provincias que también tienen sus agendas desfasadas respecto a las vacaciones invernales, la Municipalidad de Rosario ha pensado una serie de propuestas para extender la agenda la semana entrante. Es decir que si algunos padres, si se animan padres o adultos que acompañen a sus pequeñas y pequeños, se animan, la semana entrante también vamos a tener agenda de ampliación. Cuando vos me preguntabas respecto a qué otras acciones, sí, claro, hay unos maravillosos clubes de lecturas que uno, anotándose previamente, puede transitar esa experiencia de la lectura y la palabra, acompañado de coordinadores y guías de la Secretaría de Cultura para meternos en las entrañas de las lecturas, para ponernos en juego con la palabra. Hay algo que no lo he dicho aquí y que para nosotros es muy, muy importante, es que, y yo estoy así vehemente y enfático, porque después de un largo tiempo de estar cerrados los espacios culturales, por cuestiones de la pandemia y el COVID, logramos abrirlos, abrirlos con muchos cuidados y recaudos para que los ciudadanos estén cuidados y protegidos en los espacios, razón por la cual gran parte, toda la programación, no gran parte, toda la programación requiere de solicitar turnos previos, de acercarse a la página web de la municipalidad o llamar a las instituciones de la Secretaría de Cultura para poder acceder a los lugares y que en cada uno de los espacios no haya abarrotamiento de público y que tanto los niños como los adultos y los trabajadores del Estado se encuentren protegidos en estos contextos de COVID. Es importante aclararlo, ¿no? ¿Va a haber cierto algún aforo en estos lugares? ¿Se cumplen todos los protocolos? ¿También como para dejar un poco tranquilo a la gente, ¿no? Que lleva a sus niños a los diferentes lugares que ofrece la Secretaría. Sí, tratamos siempre de que los cupos sean reducidos, con espacios entre grupo y grupo, así se pueden hacer los procesos de higiene en el lugar, el requisito indispensable de tener sus barbijos. Y hay algo maravilloso porque ya ha transitado una primer semana y un fin de semana, hay algo muy maravilloso que nos está pasando y hay que seguir sosteniendo como compromiso ciudadano y que lo observamos en estos espacios públicos, es que hay mucho acuerdo y anuencia de parte de los ciudadanos de preservar estas condiciones que son necesarias para el cuidado de todos, ¿no? Que la gente viene con su barbijo, saben del distanciamiento, se ponen el alcohol en gel cuando ingresan a los espacios, hay una muy buena recepción y que habla de las buenas prácticas de la ciudadanía entendiendo los contextos en los que nos encontramos. ¿Cuál es el link para sacar el turno? Mirá, como son muchas las instituciones de la Secretaría de Cultura y del municipio que tienen esta agenda, nosotros siempre sugerimos que ingresen a la página www.rosario.cultura.gov.ar y ahí se encuentran con un despliegue de menú, con un sinfín de propuestas que van desde los centros de distritos a las instituciones culturales que están localizadas en distintos puntos de la ciudad. Museos, bibliotecas, tríptico de la infancia, espacios que están vinculados a gestión territorial en el norte, en el sur, en el oeste y en el sudoeste. Así que la agenda es interesante, amplia y volvemos a sugerir ingresar a la página de la Municipalidad de Rosario, barra cultura.gov.ar y ahí se encuentran con un abanico variado de propuestas culturales y educativas para la ciudad.